El 8% hay exigencias de algunos dirigentes de la COP que no están de acuerdo con lo que es el 8% del incremento, pero también tienen que pensar lo que son sector campesino, sector artesano, que no simplemente trabajan 8 horas, sino incluso no tienen beneficios sociales. De alguna manera, de manera indirecta o directa, aporta lo que es el desarrollo de nuestro país, a través de los impuestos, a través de los patentes, entonces también tenemos que pensar. Algunos dirigentes posiblemente están presionados por algunos trotskismos, como es de Magisterio, y también de los mineros, que los compañeros conocemos de Oruro, y otros dirigentes trotskismos que están queriendo presionar al dirigente de Central Obrera Boliviana, pero tiene que estar consciente de lo que está la situación actual de nuestro país. Primera, históricamente, se está incrementándose más de lo que es poder adquisitivo que ha tenido gestión pasada.